Es irles presentando el día que celebramos hoy, que es el Día de la Salud Bucodental. Se celebra cada 20 de marzo y nosotros hoy les vamos a dar algunas claves y trucos para que estén preparados para poder celebrarlo. Y es que al final la salud bucodental forma parte de nuestro día a día y con pequeños gestos podemos evitar problemas mucho mayores, como les decía antes. En primer lugar nos vamos a acercar hasta nuestra clínica dental de referencia, hasta la clínica de Rodrigo Aguilera, aquí en la capital soriana. Y junto a ellos vamos a desmentir algunos bulos, algunas cosas que llevamos haciendo mal toda la vida, como esto de mojar el cepillo antes de cepillarnos los dientes o lo de dejar el cepillo en el cuarto de baño. Bueno, pues ¿sabían ustedes que esto no se debería de hacer? Bueno, pues para contarnos el porqué de esto y de muchas otras cosas, nos vamos hasta allí, hasta la clínica Rodrigo Aguilera. Nos hemos venido esta vez hasta Clínica Dental Rodrigo Aguilera para hablar de todas esas modas que están siendo tendencia y que podemos ver cada vez más con más frecuencia en las redes sociales Belén, pero que no vienen nada bien para nuestra dentadura. Así es, cada vez más, sobre todo con las redes sociales hay una tendencia con las modas que tienen que ver con la estética, los retos virales, que estamos teniendo que tener un poquito de cuidado, sobre todo al público adolescente, que es el que está más expuesto a este tipo de escaparate de redes sociales. ¿Cuál es el reto viral que más os preocupa o el que más veis que puede perjudicar a la gente joven? Bueno, sobre todo los retos virales que están ahora en auge en cuanto a los dientes, tiene que ver con la estética y sobre todo es en cuanto al blanqueamiento. Hay diferentes retos virales, retos virales o modas, da igual, en el que sobre todo, bueno, pues ahora la tendencia, todo el mundo queremos dientes más blancos, más bonitos. También tiene que ver con el hecho de los filtros de Instagram, bueno, pues nos hace el querer dientes más blancos. Entonces, bueno, hay que advertir de los peligros de diferentes productos que se están patrocinando e intentando vender a los jóvenes, sobre todo al público joven, adolescente. Se venden como productos sencillos de utilizar, muy económicos y que se pueden realizar en casa y por lo tanto no tienes que visitar una clínica odontológica. Hay diversos productos, por ejemplo, el carbón activado es un producto, es una pasta negra que se consigue tras una reacción química con la cáscara de coco. Ese producto se vende como si te cepillas continuamente con esa pasta negra, al final consigues aclarar tus dientes. Realmente esto no es así, es un producto que puede acabar siendo tóxico y muy abrasivo a los dientes. Entonces, realmente es como si utilizaras una lija del 7 y estuvieras cepillándote, lijándote los dientes. Al final, si tú, cuando se ve el antes y el después, cuando se ven los vídeos de los influencers, de los famosos, al final, claro, si tú te estás viendo cepillarte los dientes negros y te aclaras, te da la impresión de repente de que te ven los dientes muy, muy blancos. Y no tiene nada que ver, de hecho, los efectos negativos pueden ser muy graves, porque al estar abrasionando la superficie del esmalte, desgastamos mucho el esmalte, puede producir hipersensibilidad en los dientes, en las encías, las podemos quemar. Y también, si esa acción la prolongamos en el tiempo, eliminamos la capa superficial de los dientes, que es el esmalte, y aparece la dentina. La dentina... Que tiene un color amarillento ahí, ¿no? Eso es, tiene más saturación, es más amarillenta, por lo cual conseguimos el efecto contrario, amarillearnos más los dientes. Oye, ¿este producto del carbón negro activado es fácil de conseguir? En internet, sí. Ese es el problema. Y es muy difícil rastrear, en efectos legales me refiero, quiénes son los vendedores, el limitarlo, pero online, hoy en día, ese es el problema, que no tiene ninguna regulación, y bueno, ahí estamos un poquito todos, bueno, pues los dentistas, el consejo, el colegio de dentistas, detrás. No sé si habéis tenido algún caso en Soria. ¿De problemas que nos hayan venido por ello? No, pero que hayan utilizado otro tipo de productos parecidos, y también se ha puesto de moda, o se ha aconsejado el borrador mágico, por ejemplo. ¿Qué es el borrador mágico? El borrador mágico es, pues, se vende en los supermercados, se vende como un producto, una esponjita, que al final es igual, es abrasivo, es como si fuera, pues una lija, que se vende a modo casero para eliminar manchas del hogar, del hogar, de los zapatos, entonces también se vende como para eliminar manchas de los dientes, imagínate tú el problema que puede acarrear. ¿Esto se hace por la gente que lo hace, que supongo que sea gente joven, lo hace por el tema de hacer el reto, y la tontería, entre comillas, de hacer el reto, o por desconocimiento? Por ambas cosas, por ambas cosas. Entonces, por eso también hacemos un llamamiento también a los padres, porque son los primeros que tienen que estar un poquito vigilando, o aconsejar a los hijos de qué información es veraz y cuáles no. Vale, ¿qué más retos hay? Porque hay otro reto viral que consiste en utilizar una lima, ¿no?, de las uñas para pulir los dientes. Eso es, otro factor de la estética, ya no es solo el conseguir los dientes más blancos, sino el tenerlos más alineaditos, los tamaños más proporcionados, entonces, eso realmente en el dentista lo que haríamos sería o bien alinear los dientes con ortodoncia, o bueno, un desgaste, o pulir ciertas proporciones de los dientes para que quede una sonrisa más armónica, al igual que el blanqueamiento lo realizamos en clínica. Pero, para evitar ir al dentista, se aconseja, a través de, bueno, pues toda la corriente de las redes sociales, hacerlo directamente con limas, limas de las uñas, mismamente. Sí, además ha salido en televisión, este tipo de prácticas de famosos, muy reconocidos, que puedes realizarlo, pues yo te lo realizo a ti, con una lima en casa, puedes recortar un poquito los bordes de los dientes, claro, sin ningún conocimiento científico, por lo cual todo ello puede acarrear muchos problemas. También hay quien se lima los dientes en forma de colmillos, ¿no? En forma de colmillos, sí, eso es una tendencia japonesa, en el que, bueno, afortunadamente aquí no lo estamos viendo mucho, pero sí que hay que advertir de ello. Afilarse los colmillos para dar un aspecto, los chicos, por ejemplo, un aspecto más agresivo. Bueno, bueno, que también lo hacen las chicas al final, ¿no? También, también. Las chicas jóvenes. Ya por último, Belén, el tema de colocarnos oros, o alornos, o alornos brillantes en los dientes, ¿eso cómo lo ves? Eso, bueno, al final, realmente, siempre hemos visto, por ejemplo, quien no ha visto, bueno, pues el típico abuelito, ya muy mayor, con una corona, una funda de oro. Eso se ponía mucho antes, pero con una finalidad, porque se consideraba un material que era muy bueno. Para proteger el diente. Y ahora, por estética, se había cambiado ese material, a la cerámica, a la porcelana, más estético. Bueno, pues ahora, muchos famosos, muchos cantantes, como Rosalía, Katy Perry, han puesto de moda la tendencia de ponerse incrustaciones en los dientes, de diamantes, de diamantes, joyas, muchos cantantes de requetón, tatuajes incluso en el esmalte, en las encías. Esto no se puede quitar una vez que te lo pones. Sí se podría quitar, pero al igual que para ponerlo hay que hacer una preparación del diente invasiva, hay que hacer un tallado del diente para quitarlo igual. Estamos hablando que es de algo estético y no es funcional, no estamos haciéndole un favor al diente. Y además, según qué productos se utilicen o en qué centro se realicen, porque no lo aconsejamos, pueden ser productos también que sean tóxicos y dañinos en los dientes. Al final, ¿qué te pasa en el diente si te haces esa práctica? Pues un desgaste innecesario del diente y que esas piezas al final pueden acarrear el desgaste y recesión de las encías. Al igual, por ejemplo, siempre ha estado la moda de los piercing. Los piercing es lo más conocido quizás, o lo que primero hemos conocido como moda. Los diamantes, ¿no? Que eran adhesivos. Eso es, esos brillantitos que se colocaban en los dientes y los piercing siempre los hemos, bueno, no los hemos aconsejado los odontólogos porque producen tanto desgastes o fracturas dentarias por el simple hecho de la fricción o recesión en las encías, acumulación de placas, infecciones y bueno, todo ello pues al final no es aconsejable. Entonces, como siempre decimos, lo mejor es consultar a tu odontólogo y que hoy en día lo que se considera una sonrisa bonita, estética, es verla una sonrisa saludable, higiénica y bueno, y si estamos hablando ya de tener unos dientes alineados, más claritos, con más luz, hay otros tratamientos que no, muchos más saludables que no ponen en riesgo la salud de los dientes. Bueno, pues Belén Aguilera, muchísimas gracias por enseñarnos todo esto. Nada, a vosotros y estaremos siempre al tanto para advertir de los peligros que hay. Nada, que si tenéis, ya lo sabéis, alguna duda o queréis consultar alguna cuestión relacionada con todos estos mitos, pues no tenéis más que hacer que pasaros por aquí, por Clínica Dental Rodrigo Aguilera, en frente de Santo Domingo. Ya lo sabéis que estarán encantadísimos de atenderos. Oye, pues ya lo habéis visto, ¿eh? Modas que pueden resultar un poco dañinas o incluso peligrosas para nuestros dientes. Ahí me llama muchísimo la atención, luego vamos a seguir hablando de esto, ¿eh? Como os digo, hoy vamos a hablar y mucho de salud bucodental en 8 Magazine Soria, esa imagen, ¿no?, de las incrustaciones en los dientes, que es cierto que cada vez lo vemos más, que claro, personajes muy, muy conocidos y artistas lo están como enseñando y poniendo muy de moda. Pero que yo creo que aparte de que esto tiene que ser carísimo, ¿no?, lo de ponerse realmente ese oro y esas piedras preciosas en los dientes. Fijaos, ahí lo estamos viendo, que no tiene que ser cómodo esto de ninguna de las maneras. Bueno, en un ratito hablaremos también de todo ello con Camilo Sainz, con el presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Soria. Y sobre todo esos consejos que sí que nos da para, bueno, que mantengamos una adecuada salud bucodental. Que además con esto de la pandemia hay gente que todavía le está costando un poquito volver a las clínicas y, oye, de verdad, que nada que ver. Que además son sitios muy, muy seguros en donde el proceso de higiene y esterilización, pues incluso se ha multiplicado y se ha aumentado aún más a raíz de la pandemia. Así que nada de eso, ¿eh? Que es muy importante, mínimo una vez al año, que visitemos al dentista. Bueno, y va.